...el Ministro de Justicia, Leonor Zanean, frente al público que se dio asistencia para la inauguración de esta nueva sede, señaló la circunstancia fortuita de la no presencia del Presidente de la Nación, señalando que, sin embargo, su discurso no iba a ser modificado y que iba dirigido a él. Fue el texto prácticamente de su renuncia, diciendo que aceptó orgullosamente en su momento los lineamientos trazados por el Poder Ejecutivo para la tarea encomendada en el tema del Poder Judicial. Pero las transformaciones estructurales, también los fondos que de alguna manera el Poder Ejecutivo ha decidido dar a la justicia para su transformación, son sólo el principio, porque también los hombres designados para llevar adelante la tarea judicial son importantes. Soy leal a mis convicciones, he sido leal al Presidente y de alguna manera de esta forma cerraba el discurso del doctor Zanean, dando por concluida su tarea de un año y medio al frente del Poder Judicial. En estos precisos instantes, el titular de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Levene, se está refiriendo a este nuevo tribunal y también al sistema oral aplicado en la República. Escuchamos. ...de primera categoría y primera línea que trabajaron, igual que nosotros, con menos suerte, por supuesto. Pero para todos ellos, da mi modesto agradecimiento y la expresión de que el país no los ha olvidado. No los puede olvidar. La justicia es uno de los bienes más importantes que tiene el ser humano y que tienen los países civilizados. Justicia, educación, salud y seguridad. Esos son los cuatro pilares en que se asienta un Estado de primera línea. Pasaron los años, los proyectos fracasaban, quedaban en el tintero o en el cajón, como se dice ahora. Pero hubo una decisión política de repente que iluminó este pavoroso problema de la reforma judicial. La decisión del Presidente de la Nación, que sostuvo la obligación de salir al frente a tanto inconveniente y plasmar una reforma que se encargó de hacer suministro. Gracias. 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 Gracias.